En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos. Autorización número 3149 CNE Elecciones Generales 2025. El impacto de la escasez de agua se empieza a sentir en la salud e higiene de los habitantes de los barrios altos del sur de Quito, como la Argelia, donde viven sin luz y sin agua. Los racionamientos de agua en Quito ya tienen impacto y se incrementarán. En la Argelia, en el sur de la ciudad, sus habitantes ya saben y sienten lo que es la escasez desde hace cinco días. Vivir a oscuras y con sed les provoca indignación. Se contienen porque, como si se tratara de un día de suerte, la tarde de este miércoles llegó un tanquero a abastecerlos. Y ansiosos buscaron llenar todos los recipientes que pudieron porque nadie les ha dicho, ¿cuándo volverá el agua? Las tinas, baldes y hasta ollas en la calle son parte del ornato en el barrio. Los fundadores de este sector sienten que retrocedieron en el tiempo. José dice que esto de acarrear agua y vivir sin luz era de la época de los años 50, donde los llamados aguateros jalaban baldes para sobrevivir y a sus 81 años le ha tocado repetir. Entonces toca ayudar a mis hijas, mi parte toca acarrearse agua a uno por uno. ¿Cuánto se demora en llenar esto? Por lo más unos cuartos de hora y de vuelta. ¿Cuarto de hora y de vuelta? Cuarto de día. ¿Un viaje? Sí. La higiene y la salud se ven seriamente afectadas en estos hogares. Preocupan los niños y ancianos quienes no soportan los estragos. En el hogar de Patricia, una costurera se resume la conmoción por la falta de energía y agua. Las tres máquinas de coser que le daban su sustento están apagadas por la falta de luz. Despidió a sus dos empleadas y tiene problemas para cocinar, porque tiene una cocina de inducción. En su casa se arruman platos y trastos, ropa sucia y problemas familiares que ni en la pandemia llegó a sentir. Porque en la pandemia incluso, aunque estábamos juntos en familia, pero teníamos agua, teníamos luz. Que se soporta la oscuridad, pero no la sed y el hambre, dicen sus hijos y hermanos. En un centro de atención infantil que recibe diariamente a 3.000 niños en el populoso sector de la Argelia, bastaron cinco días sin agua y se advierte la propagación de enfermedades infecciosas. Los niños están presentando muchos problemas de salud realmente, temas respiratorios, de afecciones gastrointestinales, justamente porque no tienen agua. Los barrios altos y pobres de Quito, el problema es grave por sus condiciones sociales y la carencia de servicios. Central de Mazar corre el riesgo de perder una turbina y la de Paute se acerca a su límite operativo. Ambas hidroeléctricas ubicadas en Azuay tratan de cubrir la generación de Coca-Cola Sinclair que cayó al 15% de su operación instalada. Es una condición que se ha repetido durante toda la semana y es por lo que también se avizora un aumento en los cortes de energía de hasta 14 horas. La crítica producción de Coca-Cola Sinclair que está en alrededor de 225 megavatios, lo que representa tan solo un 15% de su capacidad instalada, provocó que el complejo Paute Sopladora opere en horas de la madrugada en magnitudes de hasta 600 megavatios, siendo incluso necesario la generación en horas puntuales de la Central Mazar, que lleva cerca de una semana en régimen operativo intermitente. Como consecuencia se tiene el descenso de los embalses. En el caso de Mazar se encuentra en 2.111 metros, es decir, a un metro de perder una turbina. En cambio, el embalse de Paute se encuentra a 4 metros de llegar a su límite inferior, donde será necesario parar la central para evitar daños en las unidades, ya que en este nivel hay presencia muy alta de sedimentos. En ambos casos se requiere de un aumento promedio de 12 metros en sus embalses para operar sin riesgos y tener reservas energéticas. En cuanto a las centrales, Agoyán y San Francisco continúan aportando con mínimos de 35 y 55 megavatios, en tanto que Minas San Francisco ya paró su producción desde la noche de este martes 12 de noviembre. En el caso de las termoeléctricas, estas están abasteciendo actualmente más del 50% de la demanda del país. De esta forma, Ecuador depende de tres escenarios, como la presencia de lluvias en zonas de las hidroeléctricas, la operación al 100% de su parque termoeléctrico y la importación de energía de Colombia, esta última, la más cercana a cumplirse. Todo esto para no llegar a medidas en las que se tenga que realizar cortes no programados, en consecuencia a la recomendación de Senasa emitida el pasado fin de semana, en la que se establecía la necesidad de restringir el 41% de la electricidad. Proyecto de resolución en el que se señala que la exportación de energía de Colombia a Ecuador será únicamente mediante plantas térmicas. Sí, muy buenas tardes. En efecto, tuvimos acceso a este proyecto de resolución del Ministerio de Energía de Colombia, a través del cual se dispondría, se retome nuevamente la exportación de energía desde ese país a Ecuador. Recordemos que en agosto pasado se suspendió la exportación por las condiciones críticas de estiaje que también atravesaba ese país. Sin embargo, en este documento consta que después de las intensas lluvias que se han registrado en varias regiones colombianas desde el pasado 8 de noviembre, los niveles de sus embalses han mejorado. Además, hay pronósticos de que las lluvias continúen en los próximos días. De allí que en este proyecto de resolución se menciona que la energía que se podría exportar a Ecuador es únicamente la excedente que se produzca en plantas térmicas. Recordemos además que como se trata de un proyecto de resolución, todavía puede recibir comentarios hasta las 8 de la noche de este jueves y posteriormente sería aprobado y entraría en vigencia en registro oficial. Hemos conversado con analistas energéticos aquí en el país y señalan que si bien esta exportación representaría un alivio para el Ecuador, eso no significa que los cortes de energía que estamos viviendo se reduzcan. Vamos a escuchar uno de esos comentarios. Significa que nos van a entregar energía cuando el mercado de ellos no requiera. Además, siguen siendo contratos de corto plazo. Por eso en el artículo final dice que se pedirá un día antes y que se comunicará si hay despacho un día antes o no. Y no seguirá costando por lo menos 30, 32 centavos de dólar, kilovatio hora. Todavía vamos a tener, a seguir teniendo déficit. Y lo que ayudaría obviamente a que el embalse de Mazat pueda procurar llenarse. Ahora, ¿cómo se procura llenar el embalse de Mazat si no llueve? Vamos a estar pendientes entonces de lo que ocurra con este tema. Por ahora no ha habido un pronunciamiento de las autoridades ecuatorianas al respecto, pero vamos a seguir detrás de este tema que preocupa pues a todos los ecuatorianos. Sigan con más noticias desde estudio. Muy buenas tardes. Hoy en día, una persona, Saria Moya, por decreto está llamada a subrogar a la vicepresidenta, sin tener claro que dentro del COIP, esto debe ser penado, por la usurpación ilegal de un puesto que no le corresponde, sostuvo Verónica Abad. Y hoy en día, una persona que por decreto está llamada a ocupar y subrogar a la vicepresidenta, sin tener claro esta persona que aún dentro del COIP, esto también tiene que ser penado por la usurpación y la retención ilegal de un puesto que no le corresponde, en mitad de tanta oscuridad, continúa siendo este error tan grave, cuando sabemos todos los ecuatorianos que quien pone un vicepresidente en caso de la ausencia de una vicepresidente es la Asamblea Nacional. No es el dedo, no es el dedo autoritario quien tiene que colocar de acuerdo a sus gustos. Es decir, por todo lado, ha cometido este atropello y esta violación a nuestras leyes y a nuestra norma. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos Autorización número 3149 CNE Elecciones Generales 2025 Camina sin contratiempos con los cinco nuevos pasos peatonales que la Alcaldía de Guayaquil inauguró en la Avenida Narcisa de Jesús. Evita accidentes, no camines por la autopista. Recuerda usar los pasos peatonales que están hechos para ti. Guayaquil, Ciudad de Todos. Hay tres alternativas, con distintos plazos, para conseguir que se revierta la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad. Verónica Abad cumple cinco días suspendida de su cargo de vicepresidenta. La sanción emitida por una secretaria del Ministerio de Trabajo podría revertirse mediante tres vías. Acción de protección. Es el camino que puede tomar menos tiempo, porque la Constitución exige que se resuelva de forma rápida y eficaz. La audiencia se debe fijar en 24 horas, aunque en la práctica suele tomar unos días más. Los abogados de Abad la presentaron el pasado lunes. Ayer, a las dos de la tarde, llegó a manos de la jueza de Quito, Nubia Vera. Y se espera que en las próximas horas emita la convocatoria con la fecha de audiencia. La vicepresidenta solicitó que hasta que se resuelva la acción, se dicte medidas cautelares para revertir la suspensión. La decisión que tome la jueza es de inmediato y obligatorio cumplimiento. Corte Constitucional. La Asamblea discute acudir a la Corte Constitucional. Viviana Veloz, titular del Legislativo, explicó la acción que prevén presentar. Un dictamen interpretativo sobre las competencias de la Ministra de Trabajo sobre esta inhabilitación. Pero la constitucionalista Jimena Rón sostiene que es un camino erróneo. Como se piensa plantear esa acción de interpretativa, yo no le veo mucho futuro. La verdad es el órgano de interpretación de la Constitución y las funciones del Ministerio no se encuentran en la norma constitucional. Rón estima que alguien pueda presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto presidencial que nombró a Sarija Moya como vicepresidenta encargada. Si se da, la Corte primero deberá decidir si la admite a trámite y no tiene plazos fijos para resolver. El Pleno deberá reunirse para analizar si por su relevancia le da prioridad. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Verónica Abad presentó una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. El organismo tiene alta carga de causas y su resolución puede tomar hasta años, aunque hay casos en los que ha resuelto en poco tiempo. Un ejemplo son las medidas cautelares solicitadas en enero de 2014 por Fernando Villavicencio, Cleber Jiménez y Carlos Figueroa, sentenciados a 18 meses de cárcel por una demanda de injurias impulsada por el expresidente Rafael Correa. Entonces, la Comisión determinó que es un caso grave, urgente y que viola sus derechos de forma irreparable. Emitió las medidas en 53 días, disponiendo a Ecuador que deje sin efecto la condena. Candidatos a la Vicepresidencia de la República entregaron un manifiesto en el Palacio de Gobierno en rechazo a la suspensión del cargo a Verónica Abad. Ocho de los 16 vicepresidenciables rechazaron la sanción que deja fuera del cargo a Verónica Abad durante cinco meses. La calificaron de ilegal e inconstitucional. La mañana de este martes, cinco de ellos se reunieron en la Plaza Grande y entregaron un manifiesto en la Presidencia de la República en el que hacen un llamado a Daniel Novoa para que rectifique reincorporando a Abad a su cargo y garantice el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Además, advirtieron que participarán en las movilizaciones previstas para el 15 y 21 de noviembre. El documento está firmado por los candidatos a la Vicepresidencia Blanca Zacancela de Creo, Lucía Vallecilla de Centro Democrático, Cristina Reyes del Movimiento Amigo, Alejandra Rivas de Izquierda Democrática, Pacha Terán de Unidad Popular, Verónica Silva del Partido Socialista, Cristina Carrera de Pueblo Igualdad Democracia y Diego Borja de la Revolución Ciudadana. El presidente de la Conalle y candidato presidencial Leonidas Issa convocó a movilizaciones territoriales para este 15 de noviembre en rechazo a las políticas gubernamentales de Daniel Novoa. Las nacionalidades indígenas participarán en concentraciones que se realizarán en Azuay y Cotopaxi y en la marcha organizada por el Frente Unitario de Trabajadores este viernes en Quito. Issa también rechazó la sanción impuesta a la vicepresidenta Verónica Abad y calificó al gobierno de Novoa de dictadura. El nuevo ministro de Gobierno, José de la Gasca, mantuvo la primera reunión con el presidente Daniel Novoa. En una publicación de X, el mandatario detalló que entregó una serie de documentos al nuevo secretario de Estado. Le encarga temas relacionados con la economía y posibles casos de corrupción. Trabajadores de empresas reportan problemas de salud mental desde que iniciaron los cortes de luz. Estrés, miedo e insomnio son las principales afectaciones de los trabajadores en tres empresas de Quito, Cuenca y Ambato. Para la jefa de talento humano de esta corporación textilera en Cuenca, los trabajadores están estresados porque han modificado semanalmente los horarios por los apagones. Ya no hay rutina. Dependiendo de las horas de corte tenemos que a veces reprogramar el trabajo. Eso significa también reprogramar la vida familiar, reprogramar la vida personal. Y eso indiscutiblemente trae ciertas situaciones emotivas que pueden ser desfavorables. La empresa levanta el ánimo de sus trabajadores con charlas motivacionales y actividades los lunes y martes en el gimnasio. Y ha incentivado a que más personas se integren al coro de la compañía. Hay otras empresas que han incorporado actividades durante la jornada laboral para ayudar a combatir problemas de salud mental entre sus trabajadores, como esta consultora educativa en Quito que realiza pausas activas con sus empleados. El psicólogo determinó que son los trabajadores de mayor edad los más afectados en su salud mental. En esta empresa hay personas entre 26 y 56 años de edad. Cada quien funcionamos con planificación y ahora todo eso se ve afectado puesto que los clientes con quienes nosotros trabajamos al otro lado de la pantalla no tienen luz y nos toca reagendar citas y eso altera el horario de nuestros compañeros provocándoles a ellos miedo, angustia por la hora que deben salir. Según la especialista, con los daños se modifica la capacidad de respuesta al estrés debido a una menor capacidad de resiliencia. En Ambato, en una de las instituciones de la municipalidad, detectaron que los trabajadores sufren de ansiedad e insomnio desde que empezaron los cortes de luz. Por eso iniciaron una campaña interna de pausas activas de 15 minutos diarios y bailoterapia. Y creo que lo más importante también como líderes, como lideresas, como las personas que estamos al frente de algunas instituciones es poder hacer estos reconocimientos, es poder estar preocupado de los colaboradores y que todos estén trabajando en un ambiente sano. El psicólogo de la entidad indica que es una forma efectiva de reducir la ansiedad y tristeza porque ayuda a que las emociones se expresen. La Conalle convoca a movilizaciones en sus territorios este viernes, 15 de noviembre del 2024. Que si se apagan las luces, que se enciendan las calles es lo que ha dicho Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y candidato a la presidencia por Pachacútic. Tras una reunión de la Asamblea Plurinacional se ha referido a la crisis eléctrica que atraviesa el país, que sostiene no ha sido atendida con diligencia. Los ecuatorianos demandamos sentido de urgencia, no la paciencia de quien tiene tiempo para sentar a esperar en Carondelet a que llueva. Las familias ecuatorianas están destrozadas. Daniel Novoa no puede volver a ser presidente. Y dijo que la suspensión temporal de la vicepresidenta Verónica Abad a través de una resolución del Ministerio del Trabajo solo puede ser calificada de una forma. Se llama simplemente dictadura y nosotros rechazamos actos absolutamente contrarias a la constitución. Convergen varias crisis, sostiene. La eléctrica, la institucional, la de seguridad y la social. Por eso ha hecho un llamado a las organizaciones para que se movilicen en sus territorios el próximo viernes. Sobre una movilización mayor como las que tuvieron lugar en 2019 y 2022, respondió así. Hay una definición del pueblo, poder construir un proceso de lucha en las calles. No diremos ni la fecha ni la hora. En el momento que se dé, tengan conocimiento el pueblo del Ecuador. El 22 de este mes adelantó. La Conalle se convocará a una asamblea interna. Carlos Acoto, Teleamazonas. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos. Autorización número 3149 CNE Elecciones Generales 2025